Música Para! Pero por qué? Nos saltará el copyright y entonces qué pasa? Que no cobraremos el vídeo y no estamos parados Vamos vale, si es por eso te lo acepto, te lo acepto Pero venga va, dentro música sin copyright Oh no no, oh please don't go Atención, atención Todos los entrenadores de Pokémon GO Atención, todos atentos Y tenemos nueva filtración Hay que disfrutar, siéntense en sus asientos Y vayamos a ver la nueva filtración de Pokémon GO Música ¿Qué pasa aquí bro? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO En el día de hoy, ¿qué es lo que traemos? ¿Qué es lo que tenemos? Pues hemos subido un vídeo hace un ratito por supuesto De la evolución de Meditai Shiny Meditam Shiny Que si os apetece verla pues os lo dejaré por aquí Hoy tenía un vídeo diferente al que estoy haciendo ahora mismo Pero, 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 pero Es que ya se ha confirmado la noticia Más que confirmada la filtración Y he dicho que Abron Tienes que anunciarlo Tienes que anunciarlo Y el vídeo lo dejo para mañana a las 3 de la tarde España Que no sé qué hora será Pues por la mañana En México, en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú En todos lados, en Latinoamérica en general Que os quiero un montón también Igual que a todos los españoles Os quiero a todos, os quiero Hoy estoy, que quiero a todo el mundo Claro que sí, hoy estoy Que, 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 es que Bueno, dejémonos de chorradas Quebrons, eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ayer, como ayer os comuniqué, vale Me voy a hacer pequeñito Venga va, aquí estamos, vale Ayer, como podéis ver, dije Parece que este mes tendremos Evento de la aventura como el año pasado A la que tenga más información Os traigo un vídeo con todo Quebrons Power Corazónsita Sí Pues, eh, quebrons Power Quebrons, quebrons, sí No es que tenga más información Pero todo el mundo me está ahí diciendo Quebrons, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa con el evento de la aventura? ¿Qué pasa con el evento de la aventura? Y he dicho, pues, vamos a informar Vamos a informar ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que han enviado a todo Hijo de vecino Han enviado un post De, de lo que viene ahí siendo Lo que pasa todo el mes, vale Lo que pasa Las noticias, las cositas De Pokémon Go, vale Los señores de Pokémon Go Y entre esa noticia, vale Pues pone, básicamente Uno de nuestros eventos más famosos Del año pasado Aventura Week Bueno, la semana de la aventura Básicamente En nuestro idioma Regresa este mes Nos pone eso Así que regresa este mes O sea, tendremos Aventura Week Este mes ¿Qué pasa? Que tenemos evento Hasta el día 14 de mayo Así que Básicamente La aventura week Pues será A partir del 14 No sé cuándo Ahora especularemos un poco De todo lo que trae Lo que traía el año pasado Y lo que puede traer este año ¿Vale? Ahora vamos a hablarlo todo ¿Vale? Y hablamos todo Como nos gusta Siempre que haya alguna filtración O algún evento Venga va Nos decía también Prepárense para nuevas bonificaciones Y actividades especiales Para entrar en el espíritu aventurero ¡Oh! ¡Dios! Además No olvides leer Las noticias de este mes Para ver que los eventos Están planeados Nunca se sabe Qué esperar Puntos suspensivos Nos dejaban con la intriga De la aventura week De la semana de la aventura Y eso no puede ser ¡No puede ser! Y yo he dicho ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues mira aquí Os voy a informaros ¿Vale? ¡Pam! Aquí tenemos Básicamente La aventura ¿Vale? Anunciada el año pasado El 16 de mayo de 2017 Básicamente Tenemos evento Hasta el 14 ¿No? O sea que el 16 Cuadraría Que lo pusieran el 16 El 15 El mismo 14 Vais que a veces Se acaba un evento Y empalman con otro Esta gente de Pokémon De no hacer nada Durante un año Ahora hacen de todo Pero bueno Vamos a dejar que hagan Que nos interesa Nos interesa A los entrenadores Pokémon A los que nos hemos sentado Sí, entrenadores Pokémon A disfrutar de la filtración Pues a estos Nos interesa Nos interesa Que no paréis Señores de Niantic Y de Pokémon GO Por favor No paréis nunca De hacer eventos Vamos a leer Lo que traía el año pasado ¿Vale? Y especulamos Sobre lo que puede Traer este año ¿Vale? ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues venga Vamos al lío otra vez Y pues básicamente Entrenadores en diciembre En conjunto Sobrepasamos Caminando la distancia Equivalente A la tierra De la tierra A Plutón Y ahora Madre mía De la tierra Plutón Eso son muchos kilómetros Estamos En un viaje Más allá Del borde Del sistema solar Hasta el 11 de mayo La comunidad de Pokémon GO Ha viajado Más de 15 16 millones Prácticamente De kilómetros Vaya locura Y aún Nos aguardan Más aventuras Pues sí No estaría mal No está mal Ya lo decía Yo lo año pasado Que esto De demasiados kilómetros Estás diciendo Pero bueno Dejémoslo ahí Ellos dicen que 16 millones De kilómetros Pues bueno Ahora llevaremos Muchos más Ahora llevaremos muchos más Pero bueno Pokémon GO Fue desarrollado Para las personas Que experimenten fácilmente El juego clásico De Pokémon Desde un dispositivo Móvil Y capturen Pokémon En el mundo real Como resultado Todos los días Las personas De todo el planeta Salen a explorar El mundo A su alrededor Crean nuevos recuerdos Y hacen un poco De ejercicio En el trayecto Pues sí No está de más Lo que yo ando Lo que no han dado En mi vida Desde que juego Pokémon Nos encantaría Honrar Los recuerdos Creados hasta ahora Y nuestro viaje Colectivo A un porvenir Con la celebración De la semana De la aventura En Pokémon GO Esto es lo que nos decía El año pasado ¿Vale? Desde el 18 Hasta el 25 Fue una semanita Que duró Así que Bueno A ver Será una semana También este evento Supongo yo ¿Vale? Para los nuestros Y nos decía Nos decía Hace un año ¿Vale? Para ayudarte a abastecer Para tu próxima aventura Podrás obtener más objetos En cada Poképarada Que visites Cada Poképarada Te dan más objetos Y las Pokéball Tendrán un 50% De descuento En la tienda del juego Pues bueno Tampoco es que yo compre Pokéball Pero bueno Ahí estaban En aquel momento Al 50% Tu compañero Pokémon También tiene el espíritu aventurero Y encontrará caramelos Cuatro veces más rápido Mientras dure la celebración Así que ya sabéis El acompañante de un kilómetro En 250 metros Ya hacía un caramelo En aquel evento El de 5 kilómetros Pues en un kilómetro con 25 Pues ya los hacía ¿Vale? Así que bastante más rápido Esto está bien también ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? Que me he perdido Ahora me he puesto a leer Por otro lado Cuatro veces más rápido Mientras dure la celebración ¿Vale? Ya sea que explores tu vecindario O una nueva ubicación exótica Asegúrate de tener el ojo puesto En los Pokémon de tipo roca Como Omanite Kabuto Y sus evoluciones Tipo roca ¿Vale? Salían Me acuerdo Me acuerdo Salían mucho spawn De tipo roca Incluso me acuerdo Que salían más de un Larvitar Me salieron Me salieron más de un Aerodáctil Me salía bastante cosa De tipo roca ¿Vale? Mantente alerta Dice por último Pero no me es importante Notarás que se ha añadido Un elemento Ah vale El gorrito El gorrito de aventurero Que nos pusieron ¿Vale? Yo creo que nada más Yo creo que no llevaba nada más ¿Vale? Especulemos Señores de Entrenadores ¿Qué puede llevar? Pues supongo que llevará El tipo roca Igual ¿Vale? No saldrá nada Pero bueno Ahora ya con una Generación nueva ¿Vale? Una solo ¿No? 16 de mayo Sí porque en febrero de 2017 Ya había salido la segunda Sí no Y estaba hablando De que salían muchos Larvitar También Quebron ¿Cómo estás? Por favor ¿Cómo estás? Quebron Se te va la cabeza Un montón Pues eso quebron Tenemos Que tenemos la semana Del aventurero ¿Vale? Vuelve Supongo que serán Los tipos roca ¿Vale? ¿Qué es lo que puede traer? Pues os digo Que durante La última actualización Metieron en el código ¿Vale? Un ataque de tipo roca Que era anti-aéreo ¿Vale? Era el anti-aéreo Y ese movimiento Es un movimiento rápido De tipo roca Que puede ser Que lo metan Como en el evento Pues en algún Pokémon De los que captures Que no está mal O en alguna evolución Hecha durante el evento O no tengo ni idea Pero puede ser Que nos metan ya Este anti-aéreo Que mola Mola La verdad Que mola tener ese Ataque rápido De tipo roca A mi me gusta A mi me gusta ¿Qué podemos tener? Pues algún shiny Está claro que algún shiny Pondrán Yo no sé si será El árbitro Lo dudo Porque yo creo Que el árbitro Será más Para Básicamente Pues para Un community day O algo así ¿Vale? No sé A lo mejor nos meten Un omanite O un kabuto Como hablaban ahí O un mismo aerodáctil No tengo ni idea Pero algún shiny Se espera Seguro Siempre que meten Algún evento De este tipo Shiny Hay Así que Keyrons Esperemos algún shiny Y también Seguramente Durante esa semana Nos pondrán Algún jefe de incursión De tipo roca ¿Vale? A lo mejor nos ponen Pues vuelve aerodáctil Que ya estuvo ¿Vale? De nivel 3 O meten Yo que sé Tiranitar Ya está ¿No? Pero yo que sé A lo mejor nos meten Pues Un pupitar O un larvitar De uno Es que no lo sé No lo sé No tengo ni idea O a lo mejor nos meten Pues eso Un kabuto Kabutops En este caso ¿Vale? O yo que sé Es que no lo sé ¿Vale? No sé cuál nos pondrán ¿Vale? Seguramente nos pondrán Jefes de incursión Alguna Yo creo que harán alguna cosa más Lo de la acompañante Y tal Ellos hablan de que fue Uno de los más famosos Del año pasado La aventura week Si fue de los más famosos Que quieres que te diga Pero a mí me pareció Una castaña de evento Como una catedral El del año pasado O sea Espero que este año Sí que sea de los más famosos ¿Vale? Es mi esperanza Kebrons ¿Qué más? Pues que pongan Alguna ropita Y cajitas Ofertas de cajitas Y tal Yo es mi suposición ¿Vale? Algún shiny Alguna cosita más Seguramente nos harán Que todos los huevos Se abran más rápido O alguna cosita No sé Nos darán Triple por captura Del tipo roca O algo de esto Que ponen ahora En la actualidad Es mi opinión ¿Vale? Yo se los digo Que se ha filtrado la noticia Que tendremos El señor El evento este De la semana Del aventurero Que mola Tener otro evento Después de este Y nada Ya os diré Cuando haya más información Volveréis a verme Haciendo pamplinas En un vídeo Y trayéndoos Toda la información Por supuesto Que ya sabéis Que para la información De Pokémon GO Este es vuestro canal Claro que sí Like bien gordo Si os ha gustado Comentar lo que os dé la gana Suscribiros Si no estáis suscritos Y activar la campanita Para saber cuando subo vídeo Y sobre todo Kebrons Mucha Pero que mucha suerte En vuestras Para de la aventura Pero de aquí a que llegue Pues mucha suerte En este evento Que hay ahora mismo Vale Vamos Kebron Gamer Dale conmigo